Hola, ¿cómo están? Esto es El Vaso. Y hoy este vaso que estamos transmitiendo por tu casa, por Tele B1, por Canal Santa María y por Cuidar la Vida.org, está un poco turbulento. Estas burbujas de este vaso de Argentina está que explota. Argentina es como una bomba de tiempo. Te cuento algunas de las cosas así, al pasar. Los dichos de Moreno, si vamos a robar, robemos con códigos. Lilita Carrió, que dice, gracias a Dios murió de la sota. Y el senador Alperovich en Tucumán, tratando de, ¿cómo diríamos? De invitar a una señorita periodista o acosar, como dicen ahora. Bueno, tantas cosas que ocurren en este país, pero nosotros tenemos que poner un manto de tranquilidad y de piedad. Para eso tenemos aquí, vamos a leer, una poesía del joven escritor Agustín Solivella, que dice él, con toda su inocencia, con esa alma pura, dice, Hay que dejar de lado lo que te impide ayudar al prójimo, amarlo, comprenderlo, respetarlo. Debemos escuchar al corazón y a la razón, no solo a la razón. Dejarnos llevar por lo sobrenatural, lo celestial, no por lo terrenal. Las razones humanas son vanas, los juicios humanos son mentiras. Solo Dios puede juzgar. Así es, señor Solivella. Y él decía, nuestro invitado del día de hoy, se reconocía muchas veces y decía, Fui un gran pecador y hoy sirvo a Dios. Tenemos nosotros como invitado en el vaso al diputado nacional por Salta, el señor Alfredo Olmedo. ¿Cómo le va, Alfredo? A quien agradecemos muchísimo esta visita. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¿Cómo fue ese vuelo? ¿Cuándo vino, diputado? El vuelo fue muy bueno. ¿Qué tal? No pasó, no se cruzó ningún avión a 150 metros suyo, ¿no? Los pozos de aire están en la Argentina. ¿Para usted qué rumbo está tomando el país? ¿Está tomando algún rumbo o nos vamos a estrellar? Yo lo dije hace tres años cuando fui el único que votó en contra de la ley de emergencia social que le daban más plata a los piqueteros. Presidente, se está equivocando de rumbo. Todo el arco político lo apoyó. Todo eso que ahora lo critican, lo apoyó. Yo le dije, ¿de dónde va a sacar la plata? La terminaron sacando del fondo y dígame, usted no se puede fomentar la vagancia en la Argentina. Usted tiene que fomentar la cultura del trabajo, el orden, el respeto, el aprendizaje, la cultura, el que un chico aprenda. Los mayores problemas que hay hoy en día de la deserción ya de la escuela primaria es porque no aprenden los chicos y por problemas de adicciones de droga, alcohol y otras cosas. Y en la escuela secundaria se profundiza y en la universidad muchos chicos llegan a la universidad y como no fueron preparados como tal durante la escuela secundaria, solo abandonan el primer trimestre, no llegan ni al año. Los que pobres a veces no te dicen que era un año sabático, ¿no? Muchas veces ocurre esto. Bueno, fíjese lo que pasó curiosamente en la Argentina. Yo tengo hijos de distintas edades, pero le voy a poner un ejemplo. Una hija de 5 años, en cualquier clase social, 6 años, usted le pregunta, ¿qué crees con ser grande? Y una dice, quiero ser peluquera, la otra arquitecta, la otra presidenta o varón, quiero ser esto, lo otro. Cuando usted le pregunta a los 17, 18 años, dice, quiero un año sabático, quiero saber dónde estoy, ¿qué pasó en ese lapso? ¿Qué pasó en ese lapso? Desde mi punto de vista pasaron un montón de cosas. Primero el quiebre de la familia, el quiebre de los valores. Sacaron a Dios de adentro del hogar, de adentro de la escuela, de adentro de la vía pública, el respeto. Respeto a quienes no crean en Dios, pero hay mucha gente con valores. Quitaron los valores del medio, le quitaron la identidad a las personas. Hoy en día tener la posibilidad de tener un documento neutro, curiosamente, totalmente, no es natural. Uno nace hombre o mujer, no nace neutro. Absolutamente. Entonces Dios ha creado al hombre y a la mujer, además para que estén juntos, no para que estén separados. Actualmente, ¿no? El feminismo, lo vemos, está como cada vez aflorando de una forma impresionante. Salen a los medios, están constantemente por todos lados con el pañuelito verde, diciéndose al aborto, que para evitar más muertes tiene que existir el aborto legal. Ahora, usted... El embarazo es una bendición de Dios, ¿no? Por supuesto que sí. El embarazo es una bendición de Dios. Es una gracia de Dios. Claro, el gobierno lo puso como una enfermedad. ¿Por qué? Y bueno, porque planteó el aborto directamente. Y hoy, por ejemplo, en Salta... ¿Pero por qué planteó el aborto? ¿De dónde viene esto? ¿Estamos apretados por algo? ¿El FMI nos dio determinadas... nos prestó determinadas cosas para que después el presidente tenga que decir sí al aborto? Yo veo un conjunto de cosas. Por un lado, el quiebre de la familia, donde eso al político de carrera, que solo ve una salida económica o electoral de él, le sirve, porque al estupidizarlo al pueblo, no darle educación, no darle valores, no darle orden, lógicamente lo manejan como quieran. Entonces, si usted fíjese, si le quitan el valor a la vida, ¿qué valor puede tener la vida de una persona? Pasa a no tener nada. Entonces, si le termina sirviendo a la política, no a quien le habla. Yo veo de otra forma la política. ¿De qué forma la ve usted? Que hay que servirle al pueblo, no servirse del pueblo. Es que para eso en realidad están los políticos, ¿no? El que paga para llegar, llega para robar. El que paga para llegar... Llega para robar. Llega para robar. A ver, ¿tiene algo que ver con lo que dijo Moreno? Que dijo, si vamos a delinquir, que lo hagamos con código, si vamos a robar, hagámoslo con código. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Sacando los trapitos al sol de que la política es así? ¿O que ciertos personajes de la política son así? ¿O serán los códigos de los delincuentes? Bueno, pero... Y él solo está diciendo de cómo trabaja, trabaja es un decir, cómo actúa un delincuente. Fíjese a dónde hemos llegado, a qué país hemos llegado. Quebraron todo. Quebraron la cultura del trabajo, la familia, la fe en Dios, el respeto. El respeto a la patria, el respeto hacia las mismas personas. Una persona que se termina agrediendo con droga, con las adicciones que hay hoy en día, es como que al primero que no se respeta es a sí mismo. Eso lo pusieron de moda, lo alientan, lo impulsan. Hoy en día hay más cantidad, lamentablemente, de jóvenes drogándose y aprendiendo a beber droga que aprendiendo oficio o estudiando. Y usted estuvo en la candidatura para presidente que luego se bajó. Ya le voy a preguntar por qué, pero me interesa esto. Si usted hubiera sido presidente, bueno, que quizás... Lo voy a hacer, no tenga duda, en su momento. Cuando usted sea presidente, vamos a cambiar la pregunta, cuando usted sea presidente, ¿qué haría para cambiar estos chicos drogados que vemos en las calles? Es un montón de cosas que hay que hacer. Lo primero es la educación, el valor a la vida. El respeto de una madre hacia un hijo y de un hijo hacia una madre. El otro día, curiosamente, me encontré con un matrimonio, 15 años, si bien no estaban casados, pero formaban una familia. 15 años el padre, 14 la madre, un año el hijo, y me dijo, los tres somos adictos a la droga. Fíjese desde dónde empieza el quiebre. Entonces, hay que hacer una política de Estado, y tiene que haber un presidente de la nación que tenga claro un rumbo de un país, que lo más importante y la base de la sociedad es la familia. Usted, si tiene una familia constituida, unida, le puede tocar la familia... A ver, yo soy separado de mi señora, y no quiere decir que por eso no le dé valores a mis hijos. Le puede tocar eso, le puede tocar una familia ensamblada, o puede tener la felicidad, como es mi padre y mi madre, que hace 57 años están juntos. Pero si esa familia tiene valores, tiene arraigo, tiene las cosas claras, es muy difícil que un hijo se desvíe. Sí, yo lo comprendo, diputado, y sabemos que el mejor ejemplo siempre es la acción de los padres, ¿no? Porque los hijos copian o emulan, quieren emular a los padres. Pero sí, desgraciadamente, como a veces se da en algunas familias, es que ni el padre ni la madre tienen pobres, pobres digo en el buen sentido, no peyorativamente, esa moral para educar a los hijos. Si los padres fuesen adictos, ¿cómo haría usted para que ese chico no incurra también en la droga? Bueno, es un conjunto de cosas. Educación, orden, respeto, valores, horario. Un menor de edad no puede estar después las 11, 12 de la noche en la vía pública. O sea, límites. Límites, claro, contundentes. Mire, los países que se ordenaron, Singapur, todo eso, tienen límites. Con la droga no se juega, con tal cosa no se juega. Acá hay que poner límites. Mano dura, no tenga duda. Eso le voy a preguntar. Ninguna, ¿eh? ¿En qué más pondría mano dura usted, por ejemplo? Con los violadores, con los femicidas. ¿Qué haría con los violadores? Castrarlo, no dude. Cuando decimos castrarlo, sí, pero... Castrarlo. Castrarlo físicamente. Físicamente, pero sabemos también que el sexo va en la cabeza. Eso lo dicen los psicólogos, pero no se sabe cómo actúa un castrado porque no hay ninguno castrado. Yo presenté 25 proyectos en contra del violador va desde máximas penas, penas eficientes, que digamos no puedan salir de la cárcel, que pierdan todos los bienes, que tengan que trabajar a favor de la víctima, que una cárcel lejos de la sociedad, que puede ser o en la cordillera o en un lugar totalmente aislado, que se hagan la comida, que si lógicamente también que... La cárcel la tienen que hacer los presos, tienen que trabajar obligatoriamente, pero también tienen que estar castrados. Porque mire, yo estuve estudiando bastante el tema de las violaciones. En la mayoría de los casos son oportunistas, no son enfermos. Porque usted escucha los relatos y dice, bueno, estaba borracho, estaba drogado, me equivoqué de habitación, la hija de mi mujer era bonita, uno solo que lo castren. Y yo pedí que lo castren al Padre Gracia, claramente, porque un ícono de una persona... A ver, yo vengo de la Iglesia Católica, pertenezco a la Iglesia Evangélica, pero respeto la institución como tal. Pero una persona que tiene acceso a lo que tiene acceso un padre en el estudio, en la teología, y se entrega a Dios, bueno, que haga una violación, tiene que ser doblemente, desde mi punto de vista, castigado. Entonces dije, ponga como ejemplo, el Padre Gracia y castrenón, ya va a ver, van a decir, castraron al cura, no, hay que cuidarse. Hace muy poco... También pedí perdón el ADN para todos los argentinos, porque al tener el ADN de todos los argentinos, en el caso de una violación, vamos a saber quién es el violador antes que quieran matar a un niño por nacer, cosa que estoy en contra, lógicamente. Claro, acá cuando dicen también, escuchamos muchísimo, digo, iba a hablar de las mujeres, pero te cambio la pregunta, le cambio la pregunta, diputado. ¿Qué pasa con la justicia? Porque usted habla de los violadores. ¿Y qué pasa con la justicia? Los violadores están libres, las mujeres muchas veces están muertas, porque son hombres golpeadores, a veces violadores. ¿Qué pasa con...? También hay mujeres golpeadoras. Sí, claro que sí, en todos los sentidos, psicológico y físico. De los dos lados. Yo lo que planteo, eso sabe cuándo se acaba, más de la mitad de las denuncias son falsas. Cuando existe una denuncia, tanto del varón hacia una mujer o de la mujer hacia el varón, y sea falsa, que la pena sea la misma pena que le toca lo que está denunciando. Claro, igualdad, tanto se pide la igualdad de igualdad en todo sentido, igualdad también en eso. Pero hoy no es así. Hoy usted hace una falsa denuncia y es escarcelable. Entonces, hagamos de cuenta que yo la denuncio a usted que usted tuvo maltrato y que hizo tal y tal cosa conmigo, y a mí me tocaría ocho años de prisión. Si la denuncia es falsa, la que tendría que ir preso, o si fuera yo el denunciante, sería yo o a la inversa. Ahí se acaba. Y además el gasto que produce eso, porque muchas veces las denuncias, fíjese lo que le está pasando a la policía y a la justicia, son tantas las cantidades de denuncias falsas que cuando es verdadera muchas veces no actúan. Entonces, lamentablemente, fíjese lo que pasa, termina muriéndose una mujer o un hombre, o termina en algo dramático. Eso que usted está diciendo, termina muriendo una mujer. Me consta porque, bueno, una persona muy cercana, una amiga mía, fue a pedir ayuda porque el marido era un hombre agresivo. ¿Sabe cuántas veces llamó y nunca le dieron bolilla? ¿Sabe cuántas veces fue a denunciar y dijeron, no, pero no tenés un golpe, no tenés un moretón? Y esas cosas, digo, pucha, estamos pidiendo auxilio, ¿no? Y muchas veces no te dan, no, no, tenés que venir toda rota para que te tomen la denuncia. Bueno, hoy la tecnología existe. Solo con poner cámaras dentro de las dependencias policiales y en los juzgados, digamos, donde uno va a denunciar... Para que se vea cómo la policía no toma la denuncia de una mujer o de un hombre. Se termina. Con la cámara se termina. Igual que yo planteo que a la policía hay que devolverle la autoridad. Muy fuerte. Yo planteo que el policía que abata a un delincuente, aún cuando pueda ser un hijo mío, sea condecorado y ascendido. Está cumpliendo su papel de policía. Si el delincuente, lógicamente, pone en riesgo la vida de una sociedad. Pero primero abatirlo no es matarlo, le aclaro, ¿no? Eso, claro, le iba a decir. Puede tirar a las piernas, se le cortan las rodillas y a la cárcel. Si le hubieran abatido a Maldonado, no estaría muerto. ¿Me entiendes? Si a Maldonado le hubieran abatido, le hubieran tirado a las piernas, no estaría muerto. ¿Cómo se puede controlar a la policía hoy la tecnología está? Se le pone una cámara GoPro en la vestimenta y usted en vivo y en directo está viendo el accionar del policía. Si es bueno, si es malo, si está en riesgo. En la policía de Estados Unidos lo están firmando permanentemente. Aún el policía, sin dar la voz de alerta, alguien lo está viendo y cuando, lógicamente, corre el riesgo el policía, sale la misma policía a protegerlo. Lo que pasa es que acá se protegen los delincuentes. Es lo que le iba a preguntar. Vamos a un pequeño corte y no me lo respondo ahora, pero es lo que vemos, ¿no? Los ladrones están libres. Y los que son atacados estamos presos dentro de la casa porque tratamos de que no nos roben. Parecemos encarcelados nosotros y ellos que roban están presos. ¿Qué haría usted? ¿Cómo implementaría? Ya nos dijo cámaras, pero ¿qué más se haría? No me lo respondo ahora. Bueno, vos sabés que tenés toda la verdad primero aquí en TV1, en tu casa, en Canal Santa María y en CuidarLavida.org. Pero vivimos y seguimos gracias a tu ayuda. Por más pequeña que sea, siempre sirve. Mirá. Seguimos en el vaso con el diputado nacional por Salta, el señor Alfredo Olmedo. Diputado, ¿qué haría usted para terminar con esta delincuencia, con esta falta de seguridad que hay en la Argentina, que somos víctimas todo el día y a toda hora y en todos los barrios? Lo primero que tienen que poner es orden, acompañado del estudio, lógicamente, y de la capacitación. Pero quiero dejar claro, los delincuentes no son delincuentes por falta de dinero, son delincuentes, porque hay gente que no tiene problemas de dinero y es delincuenta, claramente. Bueno, están, por ejemplo, los delincuentes de guantes blancos. ¿Qué haría usted si fuera presidente con los delincuentes de guantes blancos? ¿Tendría en su equipo, cómo haría usted para detectar si en su equipo hay un delincuente de esto que usted está hablando? Con la tecnología que hay es muy fácil detectarle, porque el dinero es lo más difícil de esconder. Rápidamente el delincuente lo quiere mostrar, de alguna forma. O cambia de auto, cambia de casa o cambia de mujer. Rápidamente hace eso. Curiosamente es así. Inteligencia por un lado, seguimiento de las cuentas por el otro, pero tienen que ser las penas contundentes, claras. Y la cárcel tiene que ser una cárcel. La cárcel no puede ser una colonia de vacaciones para algunos. Fíjese que hay que algunos políticos presos, porque no son presos políticos, donde todos dicen que tienen diabetes, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque robaron la plata dulce. Todos dicen que tienen diabetes. La plata dulce, la plata del pueblo. Y que tienen problemas psicológicos y tal. Se acomoda, ¿sabe cómo acomoda? Tiene que trabajar, le tiene que quitar todos los bienes, le tiene que quitar la jubilación. Y usted va a decir, ¿con qué va a vivir la familia? Y lo hubiera pensado antes. Lo hubiera pensado antes de ser delincuente. Usted no puede premiar la delincuencia. ¿Y qué pasa con Cristina Kirchner, que tiene tantas, más de 40 causas y está en la calle? Es la justicia la que tiene que actuar. ¿Y qué pasa con la justicia, que no actúa? No es independiente. ¿Y por qué no es independiente? Porque hasta ahora no llegó un presidente que la respete como tal. Fíjese que yo como diputado de la Nación, con el fallo de los dos por uno, fui el único que la respetó a la justicia con el fallo. Yo no estaba de acuerdo con el fallo. ¿Qué dice el fallo? ¿Lo recuerda, por favor? Acuérdese del fallo del dos por uno, donde los presos de lesa humanidad podían, digamos, los que tenían la oportunidad de hacer las prisiones en sus casas. Y rápidamente, cuando la justicia dio el fallo, toda la política se le vino encima, menos Olmedo. Yo soy distinto a los otros. No pertenezco a la corporación política. Se dividen para reinar, se unen para robar. Y por qué yo siento, como público, siento que lo atacan mucho. Cuando usted va a un programa de televisión, es sarcástico. Las preguntas son sarcásticas, son incisivas, son fuertes. De hecho, había escuchado en varios videos que lo hablé con usted y le dije, ¿por qué pasa esto? Dicen, Olmedo es dual, opta por la familia, dice que sí a la familia, pero está separado. Dice que hay que tener conducta, pero se lo ve salir, por ejemplo, hablaron de un lugar cocodrilo y que usted es enamoradizo. Bueno, dijeron una palabra un tanto más, eso es para mí, que no quiero repetirla. ¿Por qué todo eso? ¿Y por qué dijeron eso? Primero dividamos dos cosas. A ver, dividámosla. El hombre viejo, antes de conocer a Dios, el evangélico lo va a entender perfectamente. Nosotros los católicos también. También, uno lo deja atrás. Todos cometemos errores en la vida. Yo fui muy claro, fui un gran pecador y soy un humilde servidor de Dios. Pero mire, yo la puedo mirar a la cámara y mostrarme ante el pueblo argentino, claramente, que debo ser uno de los pocos políticos que no tiene ninguna causa judicial, porque todas las que me abrieron, claramente la justicia dijo, Olmedo no tiene absolutamente nada que ver. La vida privada de las personas es la vida privada, pero vaya a la vida privada. Dice que para ser presidente hay que tener hijos. Tengo cuatro, maravillosos. Hay que plantar árboles. He plantado 500.000 árboles, tengo, gracias a Dios. Tengo la oportunidad y de olivos que son sagrados. Y dice que hay que escribir un libro. Yo estoy tratando de escribir la historia argentina. ¿Y usted cree que eso le garantiza que pueda ser un buen presidente? No se lo pregunto por usted, le pregunto, bueno, sí también por usted, pero creo que la ex, ¿habrá plantado un árbol la ex presidente? O el actual, ¿hijos tienen? ¿Hijos plantar un árbol y qué más me dijo? Y escribir un libro. Y escribir un libro, bueno. No que se lo escriban, ¿eh? Es. Hay que escribirlo. ¿Qué opina del libro que escribió ahora la ex presidente Cristina Fernández, donde dice, si me preguntaran sobre Mauricio Macri diría que es el caos. Debemos volver a ordenar, hay que volver a ordenar la Argentina. ¿No está diciendo entre paréntesis acá o entre líneas que ella tiene que volver para ordenar el país? A ver, yo voy a respetar a lo que el pueblo votó en su momento y voy a ser respetuoso de todos los presidentes, pero el país está como está por lo que ellos hicieron. El país está como está por lo que ellos hicieron. ¿Nos estamos refiriendo a? Tanto Cristina como Macri. Si usted quiere un país diferente, tiene que votar a alguien diferente, que va a llegar en su momento. Desde mi punto de vista, tiene que ser cristiano, ¿Por qué tiene que ser cristiano? Porque es clara, la constitución dice, Dios fuente de toda razón y justicia. Y si usted no respeta eso, es lo primero, ya no respeta más nada. Entonces, tanto el actual presidente como la expresidenta nos respetaron con el tema del aborto, ideología de género. Usted no se olvide que yo fui el único político de la nación que votó en contra de la ideología de género, donde hoy curiosamente un Estado va a salir a enseñar que hay 130 géneros cuando naturalmente solo hay dos. ¿Qué nos quieren enseñar? ¿Por qué le quitan la patria potestad al padre y a la madre? ¿Por qué? Porque quieren dominarlo al pueblo, quebrarlo. El quebrar la identidad de la sociedad lo quiebran por completo. Y la política genera la pobreza, porque es un negocio para ellos. La política genera la pobreza. Sí, totalmente. Está diseñada la pobreza estructural. ¿Usted qué está diciendo? Que el hambre, porque Argentina está pasando hambre, cada vez vemos más gente en la calle, cada vez más gente revolviendo los cestos de residuos para comer. ¿Usted está diciendo que la política actual... Y de antes también. Y de antes, obviamente. Está diseñado eso. ¿Para que el pueblo tenga hambre? ¿Por sus negocios? ¿Para llenar sus bolsillos? Usted analice. En los lugares más pobres de la República Argentina están los políticos más ricos, en proporción al pueblo. Usted vaya por el interior del país... ¿Alguna provincia? A ver, dígame. Salta. La que sea. Vaya y fíjese. Usted va, por ejemplo, a un pueblo, y la casa más importante es la del intendente. Y usted analiza el sueldo del intendente. Hay excepciones, ¿no? Por supuesto. Pero analiza el sueldo del intendente o del diputado o del concejal y no solo no le alcanzaría para hacerse la casa que tiene, no le alcanzaría ni para cambiar el auto. Y tiene el mejor auto del pueblo, la mejor casa y el mejor campo. ¿Cómo hicieron? La última de este programa, porque vamos a continuar la semana próxima con el diputado Olmedo. ¿Qué haría usted para proteger a las mujeres en estado de vulnerabilidad y que están atravesando un embarazo no deseado, diputado Olmedo? Bueno, son dos cosas. La vida de un niño por nacer no es de la mujer, es del niño. Mi primer proyecto de ley, cuando fui la primera vez diputada de las Naciones de Paleogénesis, es justamente de proteger a la madre para que llegue a dar a luz. No solo con la parte económica, porque la parte económica es una parte. La parte espiritual, la contención. Tuve la oportunidad de hablar con el Papa en su momento cuando era cardenal y le presenté un proyecto de adopción desde el vientre de la madre que le llamó mucho la atención para que esa madre se sienta contenida, pueda llevar su embarazo adelante, se relacione con una familia si ya veía que no lo podía contener al chico y la adopción sea plena desde el primer día. También tenía la posibilidad, y está en el proyecto de ley, que si la madre lo quería sostener a su hijo porque su hijo o el padre, no nos olvidemos, donde hay un hijo hay un padre y una madre, o una madre y un padre, no está la madre sola. O el padre que quede en manos de ellos. Y si no, la adopción sea plena desde el primer día. Curiosamente, aprueban leyes que quiebran curiosamente la familia y no quieren dictaminar estas leyes que hacen a la base de la sociedad. Fíjese que es curioso lo de hoy en día. Es más fácil divorciarse que casarse. Que falta también, hay mucha falta de compromiso, ¿no, diputado? Ni los hombres ni las mujeres quieren comprometerse a, para toda la vida, o al querer querer, porque el amor no es, si me fue el amor, el amor no se va. El amor se decide querer. Yo decido querer a este hombre, este hombre decide quererme a mí por mis valores. Y por más que pase el tiempo, uno decide querer a la otra persona. El sentimiento es fluctuante, la voluntad no. Y creo que falta voluntad en el país, falta voluntad en las personas, falta voluntad, falta principio, falta moral. Pero bueno, mano dura, como dice usted. Mano justa, mano dura. Mano justa, mano dura para volver a la realidad. Tiene que volver Dios a los hogares de nuestra Argentina. Para tener integridad moral, física y espiritual, las leyes cuando están regidas por las leyes de Dios son distintas, diputado. Así va a florecer el país. Muchas gracias por esta primer parte, por este programa. Y continuamos grabando para que la próxima semana toda la audiencia pueda seguir escuchando lo que vamos a hablar. Tenés que continuar la semana que viene prendido acá, a Tele B1, a Canal Santa María y a Cuidar la Vida.org, porque vienen las preguntas más fuertes. Todo la próxima semana. Por eso no te muevas de este dial y la próxima semana nos volvemos a ver. Y recordá, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Chau. No te muevas de este dial y la próxima semana. No te muevas de este dial. Cuando te muevas de este dial y la próxima. No te muevas de este dial. Gracias.